No, estamos conectados con el doctor, el abogado constitucionalista Josef Campos para entender a ver qué puede haber ocurrido en el caso de la Procuradora General, la ex Procuradora María Carguajulca. Doctor Josef, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días Omar, buenos días Mabel a su disposición. A ver, doctor, entendemos que ya le han dado, le han dicho ya no va más a María Carguajulca. Esto entendemos se debería al informe de Contraloría General de la República. Sí, en realidad no cumplió un requisito y cuando no se cumplen los requisitos es una situación inexistente. Yo les comento, nosotros somos, yo soy el abogado también de Daniel Soria. Así es. Y Daniel Soria, por cierto, tiene un amparo cuya bien se ha sido desarrollada hace poco y creo que los argumentos son imbatibles. Pero lo que es peor no es solamente la confirmación de que esta señora fue designada de manera irregular, casi a medianoche y antes que Carelín López diera sus declaraciones como testigo eficaz. De lo que le estaba asegurando era mantener un nivel de impunidad presidencial con la designación de esta señora y por o porque nunca ha denunciado el presidente de la República a pesar de las diversas situaciones que ahora conocemos. Pero lo que es peor, y solamente me refiero a las noticias que hemos podido obtener respecto del, entre comillas, reemplazante, que es el abogado León, que en las noticias se establece que el señor ha sido investigado por ser parte del grupo que giró en torno a Fernando Ceballos. Incluso se le denuncia por haber participado, ha sido investigado, procesado por esta pertenencia, esta red criminal y que por cierto también habría participado incluso en una defraudación patrimonial vinculada a la casa banquero. Entonces, realmente creo que el gobierno está en una franca vocación de destruir la única institución que fue creada para que los procuradores no sientan como jefe al ministro, sino tengan un compromiso con el Estado. Entonces, lamentablemente, en el momento en que fue denunciado Daniel Soria, esto le costó y creo que lo único que está haciendo el señor es descomponer la institución. Yo no conozco si el señor fue tendenciado o no, entiendo que no, pero si fue investigado en esta circunstancia, creo que no aporta ningún tipo de garantía a la institución que, insisto, fue creada específicamente para que no dependa de los gobiernos. Es absurdo considerar que el funcionario que tiene la capacidad de denunciar al presidente de la República puede ser un funcionario de confianza. Es contradictorio, no es posible entender eso. Precisamente lo nombra y automáticamente pierde su confianza. Y al ser, doctor Caspos, al ser de confianza, entonces, estos procuradores, los procuradores son elegidos a dedo o hay un proceso? ¿Cuáles son las valoraciones que se hacen para escoger un procurador? Hay un procedimiento que se observó en el caso de Soria, que no se observó en el caso de la señora Cobrajulca, y que la designación no significó un acto de confianza, más que con que se agota con la designación. Porque es el caso de María Jara. Siempre pongo el ejemplo de María Jara. Lo nombró el ministro, y se acuerda cuando vino el huido Silva, la quiso sacar, y ella dijo, no puede porque para mí me sacas con las causales de la remoción. Es decir, doctor, solo para entenderlo, en el caso del Procurador General de la República, no existe un concurso público. Es un cargo que se elige a dedo, a discrecionalidad del presidente o del ministro de Justicia. Y el procurador Soria alcanzó al gobierno el proyecto de ley para que se inicie el concurso, y públicamente el procurador Soria estableció que en el momento en que se aprobara esa ley, se apartaba del cargo. Eso es lo que es público conocimiento, y el proyecto de ley lo desarrolló juntamente con otras personas el procurador Soria. Porque definitivamente una mala interpretación de esta designación ha llevado a creer que el señor puede sacar y poner procuradores a su entera voluntad. La ley dice que no es así, y tiene que ser así. Porque si no, ¿bajo qué seguridad el Procurador General del Estado puede denunciar a un presidente? No puede, no es lógico. Además, lo mínimo que se espera es que quien ocupe este cargo, quien va a ser la persona encargada de coordinar todo este aparato de defensa de los intereses del Estado, pues sea una persona prueba, que no tenga una mancha en su currículum. Pero estamos hablando ahora de una designación que coloca a el señor Javier Wilfredo León Mancicidor, nuevo procurador, quien ha sido procesado por presunta defraudación patrimonial, y además ha sido vinculado a Fernando Ceballos, el narcotraficante. ¿Con qué autoridad? Nos preguntamos. Yo de verdad entiendo que no debe estar sentenciado, pero eso es lo que no se busca. Miren, usted podrá tener cualquier tipo de percepción respecto a Daniel Soria, pero es un hombre intachable. Ha sido secretario general de la Universidad Católica, ha sido profesor, es profesor de la Universidad Católica, la Universidad del Pacífico, en tema de procesal constitucional. Es un hombre íntegro, es una persona que no se puede cuestionar, y ahora le ponen este tipo de personajes. Yo insisto, acá hay una vocación de destruir la institución, de destruir la institución, poniendo personajes que no tienen... Va a pasar lo mismo con lo que ha pasado con Caguajurca. El señor presidente se está asegurando que no lo denuncie, que no lo investiguen, y para eso va a tomar el control de la Procuraduría, que era precisamente lo que no se quería con la ley. Eso es lamentable. Busca cierto nivel de impunidad a través del control de estas instituciones. Muchísimas gracias, doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista, sobre esta polémica designación. Ojo, no hay razón. Es escandalosa, no es polémica, es escandalosa. Y la salida de María Carbojulca no tiene una razón explícita. Dice solo por pérdida de confianza. Ni siquiera por el tema de Contraloría, solo por pérdida de confianza. Así que, bueno, vamos a ver cómo esto termina impactando en las propias investigaciones. 8 y 34, vamos rápidamente a escuchar los titulares de la media hora. Venimos con más. ¡Gracias!